Saludo especial a todas las personas que recién están llegando, queremos informarles que el campeón de la categoría sub-17 fue el Atlético de Bilbao, el campeón de la categoría femenina fue el Porto y ahorita estamos viendo el partido en el transcurso que llevamos el marcador de 6 a 2 a favor de Valencia contra Bilbao 2, entonces ahí estamos en los marcadores distintos en los partidos que ya se llevaron a cabo y el que está ahorita en el transcurso estamos entonces aquí ya por finalizar la primera parte y al finalizar esta primera parte vamos a entrarle nuevamente al sorteo aquí de más prendas en nombre de Isaac Zuniformes ya sabe que a medio partido entonces tenemos sorteo aquí nuevamente de parte de Isaac Zuniformes y también le queremos decir que es un gusto estar acá con ustedes a toda nuestra gente acá en Patsun saludos especiales para todos ustedes acá en nombre de Isaac Zuniformes a toda la gente de Patsun acá que está prendida, que está prendida acá a estas finales de las distintas categorías y el agradecimiento también es parte de toda la población para la municipalidad de Patsun por el apoyo a este deporte y principalmente patrocinio a la futsal también el agradecimiento a todos los organizadores, a la junta directiva de la organización de futsal aquí de Patsun también el agradecimiento a todos los equipos participantes queremos comentarles que son 10 equipos de la categoría mayor son 16 equipos de la categoría ascenso, son 10 equipos de la categoría sub 17 y son 8 equipos de la categoría femenina ellos son los que componen y así terminamos entonces la primera parte de la categoría ascenso con un marcador de 6 a 2 gracias